Este martes 6 de noviembre se realizan elecciones en Estados Unidos, y es cierto que no se trata de una renovación del poder ejecutivo, pero eso no significa que la elección legislativa importe menos que la votación de un nuevo presidente. Temas que están en juego La decisión de ratificar o no el nuevo acuerdo México-Estados Unidos, Canadá quedará en manos de los próximos legisladores electos, y por ejemplo si ganan los republicanos esta podría pasar sin ninguna complicación, en caso contrario, se prevé que se podría atorar en el tema ambiental, además, la ratificación de políticas de Trump en materia como salud pública también se quedarán en manos de los legisladores, y, claro, la política migratoria también. Donald Trump, presidente de este país ha declarado que el voto decidirá quién controla las próximas decisiones en el Congreso, Veamos caso por caso, el voto por representantes para los estadounidenses, numéricamente esta jornada es importante porque se renueva el total de la Cámara de Representantes, 435 espacios, y una parte del Senado, 35 de, sin escaños. Según los expertos, y las encuestas, todo indica que el partido republicano perderá el control de la Cámara de Representantes, donde ahora tiene 235 lugares, frente a 193 de los demócratas. Al respecto, Geisel Blackmore, directora ejecutiva en Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, Comexus, la elección de representantes es importante porque es la Cámara que revisa todo lo económico. La afectación para México va en muchos sentidos, por ejemplo, en la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. También en un eventual financiamiento del muro y repercusiones en otros dos temas, las políticas que se tomen en adelante para el control de la migración indocumentada y, el segundo, las respuestas que se den para la crisis de opioides que se están viviendo en Estados Unidos. Lee también, Reglas impedirán que millones de estadounidenses voten este martes los votos del Senado. En cuanto a la votación en el Senado, se espera que los republicanos podrían conservar el dominio en la llamada Cámara Alta, donde ahora tienen 51 legisladores. La Académica de Estudios Internacionales de Litán detalla la importancia de esta elección. El Senado es completamente importante para la ratificación del Tratado Comercial, pero sobre todo del equilibrio de política interna en Estados Unidos, ya que el Senado es el encargado de ratificar las nominaciones que hace sobre su gabinete, sobre los jueces federales y las nominaciones sobre el servicio exterior, y los miembros de las Fuerzas Armadas. Indica que, hasta ahora, el presidente Trump no ha logrado los 60 lugares que le den el pase fácil de todas sus decisiones que se someten al Senado. Senado de Oa, Foto, Noticias 21 A las elecciones locales Además se renuevan 36 de las 50 gubernaturas y hay elecciones de congresos locales, lo que resulte será prácticamente una nueva configuración del mapa político. Blackmore lo detalla de la siguiente manera. Es importante porque la distritación se define a nivel estatal, y se hace de manera favorable para el partido político que tiene el control de la gubernatura y de la legislatura, y esta distritación se hace a partir de un censo. Cada 10 años de próximo vendría en 2020, y es importante ver qué partido se queda con la mayoría de las gubernaturas de los estados, y si los partidos usan esta distritación para definir cómo se compone en el futuro la casa de representantes federal. Foto Fox News en resumen. Según los medios estadounidenses, si los demócratas ganan una cantidad suficiente de votos podrían paralizar las políticas de Trump y eso afectará a México. Sin embargo para Blackmore, la política migratoria ya se endureció. Recordemos, por ejemplo, que Trump ordenó una política migratoria que complicó los trámites de visas de ingreso a Estados Unidos, una situación que afecta directamente los planes de los mexicanos. Las elecciones en EO importan y si piensas viajar a ese país o tienes familiares en ese país, más vale que te enteres de quién se quedó como dueño de la pelota. Llamado curioso menor que este fin de semana Leonardo DiCaprio y, dos de los actores más conocidos de Hollywood, se unieron para ofrecer un mensaje, y trabajar en contra de la obtención en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Con un mensaje en el Facebook del medio digital Nowood y Zambos piden reflexionar sobre la importancia de estos comicios. Podría interesarte. Leo DiCaprio y piden participar en elecciones de Octavio Ortega, editor de especiales periodista obsesionado con la política mexicana, cafetero y motociclista frustrado barra pescador de noticias políticas en arroba. ¡Suscríbete al canal!